Estamos ya en los últimos dos meses y medio de nuestro periodo y el balance es positivo, creo que nos ha ido bien, hemos cumplido con lo planteado en el plan de desarrollo, estamos cerca del 92% de cumplimiento. Por eso, hemos hecho obras importantes, especialmente en este último año que se nos dieron las cosas, como la placa huella, la gasificación que ya había hablado de dos veredas, ahora mismo estamos terminando las 100 viviendas gratis a través del Ministerio de Vivienda, inclusive ahora el 23 de octubre tengo cita en el DPS regional a Yenibagué en el barrio Cádiz, donde se van a sortear las primeras 50 casas, se van a entregar adelante 50, distribuidos entre víctimas desplazados, habitantes del programa Red Unidos e igualmente unas víctimas de la ola invernal de los años 2010-2011, que están focalizadas. Entonces, entre esos tres grupos se van a sortear las primeras 50, se van a entregar y a la espera de que a finales de noviembre, comienzos de diciembre, se dé por terminada las otras 50 viviendas con su caseta comunal y entregarlas, antes de finalizar el periodo, el total de las 100 viviendas. También tenemos en proceso de licitación la construcción del Centro de Integración Ciudadana en la zona urbana, que este va a quedar allí en el barrio Fundadores del municipio, y al igual que estamos ya dando inicio, ya iniciamos la construcción de 184 mejoramientos de vivienda tipo A, es decir, completos, con mano de obra y todo, se le entrega el mejoramiento hecho, esto a través de un convenio con la gobernación, este convenio es de más de 2.000 millones, el CIC Centro de Integración Ciudadana es por un valor de 1.050 millones, al igual estamos también ya ejecutando la obra de instalación de cerca de 100 máquinas biosaludables que serán instaladas en nueve veredas del municipio y en tres, cuatro barrios aquí en la zona urbana, empezando por una en la Villa Deportiva, Carlos Bochel Manrique, Barrio Jardín, en el sector de las pirámides que llamamos nosotras, el barrio La Floresta, y en las veredas Normandía, San Agustín, Santa Inés, Jabalcón, Papagalá, Cucharo, Progreso y vereda La Arenosa. Entonces, aquí eso es una obra de carácter de beneficio transversal para salud, deporte, para la infancia, para la adolescencia, es un programa muy importante para los habitantes de nuestro municipio. Sí, estamos hablando de un 92% y lo logramos, tengo que reconocerlo, tengo que agradecer inmensamente el apoyo por parte del señor gobernador, el doctor Oscar Barreto Quiroga, quien a punta de convenios y de entre administrativos, inclusive con inversión directa, hemos logrado alcanzar estas metas. Y la más importante, el tema más importante es el de nuestro acueducto, que ha sido el caballito de batalla de todas las compañas políticas como las que estamos ahora, y por fin se destrabó, se pudimos sacar avante, después de una lucha de tres años y medio, la aprobación de los nuevos diseños y ajustes a los presupuestos para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable y una fuente alterna de abastecimiento para nuestro acueducto. Ya el Ministerio, por fin el visto bueno, ya los ingenieros vinieron con la edad a mirar el sitio de la obra y estamos ya legalizando por parte de la edad, esperamos que en menos de 15 días estemos iniciando las obras que están programadas para seis meses, por lo que vamos a esperar su culminación el año entrante, le toca al nuevo gobierno inaugurarla, pero pues dejamos el inicio y el desentrave de semejante problema que tuvimos en todas partes con esta obra tan importante, si no la más importante en nuestro municipio. Esta obra ascendió a cerca de dos mil millones de pesos, los ajustes de los dinero fueron aportados por la Alcaldía Municipal a través de los dineros del Plan Departamental de Aguas. Y pues dichoso porque vamos por primera vez a tener planta de tratamiento en nuestro municipio y una fuente alterna de abastecimiento que la vamos a tomar del canal Ospina Pérez, del canal mayor de riego, vamos a tomar el agua por gravedad, vamos a evitarnos la energía que se gasta mover las motobombas de pozos profundos para poder llegar el agua a nuestro municipio, inclusive sin tratar, pero ya nos quitamos el problema del bombeo, de la energía, estamos pagando cerca de 30 millones mensuales de energía a las empresas públicas del municipio que es pequeño, pues es una deuda muy grande. Entonces, muy contentos por haber dado reinicio a estas obras tan importantes como es tener nuevamente, nuevamente no porque nunca hemos tenido agua potable por primera vez en nuestro municipio, si Dios quiere, por allá estamos hablando en el mes de mayo a junio, yo creo que podemos tener en funcionamiento esta importante obra. Bueno, ha sido incesante la labor y mire que ese porcentaje no me lo estoy inventando yo, ya como he dicho a veces, aquí hemos ocupado por segunda vez el primer puesto en el Tolima, en la calificación que hace la Dirección Nacional de Planeación a nivel nacional, que nos estudian a todos los municipios de acuerdo a la ejecución del plan de desarrollo, a las metas cumplidas y ya llevamos dos años consecutivos ocupando el primer lugar por encima de municipios como Ibagué, Líbano, grandes municipios con presupuestos inmensos, pero pues allá miden la ejecución de acuerdo a la gestión administrativa, al respeto a las normas y por sobre todo el cumplimiento a las metas del plan de desarrollo. Entonces, esto ha sido un trabajo incesante que, por supuesto, que no es solamente el alcalde, agradezco al equipo de trabajo que tengo, a nuestra Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Planeación e Infraestructura, Secretaría de Hacienda, que ha sido muy juiciosa en los cobros coactivos, en los cobros de los impuestos, que eso también es calificable a nivel de Dirección Nacional de Planeación, y la Secretaría de Salud manejando sus programas. Y estas cuatro secretarías han sabido manejar las otras oficinas de dependencia y eso hace que todo este engranaje hayamos podido cumplir con todos los diferentes programas y proyectos que están ahí insertos e incluidos dentro del plan de desarrollo.